Medellín es campo, el 71% de nuestro territorio es rural, por eso y gracias al concurso fincas culturales en los corregimientos pudimos conocer una serie de espacios que trabajan por preservar las tradiciones, los saberes, también le apuestan al turismo cultural, al turismo creativo, a la meditación a resignificar el trabajo del arriero, de la siembra del café, a las orquídeas, bueno en fin, un montón de opciones para conocer y para visitar queremos que en la Feria de las Flores cada año más fincas y apuesten a transformarse y a transformar su trabajo en bien de nuestra ciudad y también de los corregimientos por supuesto, porque en esta Medellín Futuro nos mueve la cultura